Se cumplen 8 años de uno de los éxitos más importantes en la historia del fútbol mexicano, la medalla de oro en unos Juegos Olímpicos. Néstor Vidrio, defensa del Puebla, fue parte de la generación que conquistó Londres 2012 con un equipo comandado por Luis Fernando Tena. Pero, ¿qué recuerdos hay de esa final entre México y Brasil en Wembley? ¿Cuál fue la clave? ¿Y qué opina de los tricolores de Jaime Lozano, que buscarán próximamente meterse a los Juegos Olímpicos de Tokio aplazados para el año 2021? En entrevista con el Universal Deportes, esto es lo que nos comentó Néstor Vidrio. Néstor, ¿qué se siente ganar un oro olímpico? Néstor, ¿qué se siente ganar un oro olímpico? No, lo mejor que me ha pasado, la verdad. Literalmente lo recuerdo como si hubiera sido allí. Ya pasó su tiempito y aún así es un momento histórico que, te repito, la gente todavía te recuerda y siempre va a quedar grabado por ser el primero que la consiguió. Esperemos, te digo, que haya muchos más, pero hasta la fecha, pues, él es el primero y siempre vas a ser el primero. Entonces, eso te queda grabado, me siento muy contento, muy satisfecho, la verdad, ya que me retire poder contárselos. Mis hijos todavía son chiquitos, como que todavía no tienen mucho, pero ya que crezcan, poder sobrecontar a mis nietos, a mis nietos, todo, que la verdad fui el primero en conseguirla y, pues, contentísimo. Nada, siempre fue ese compañerismo, esa amistad que existía ahí entre nosotros, la verdad. El Procetema hizo una gran labor. Yo, yo hasta la fecha se los sigo reconociendo que fue él el que, el que nos puso en un buen salto porque él supo escoger a los jugadores. Todos los jugadores que van a selección, pues, tienen calidad, no son buenos jugadores, pero todos creo que estábamos en nuestro mejor momento. Entonces, él lo supo seleccionar y también él sabía cómo nos llevábamos la mayoría y también creo que fue una de las cosas que tiene su mérito porque, pues, holísticamente todos estaban en su mejor momento y todos nos llevábamos muy bien. Entonces, todo fue fluyendo, el equipo jugaba literalmente solito y, pues, competimos, competimos. En el primer momento tuvimos un proceso de cuatro años y en las elecciones porque teníamos varios, varios torneos y la mayoría de la base éramos los mismos que iniciamos desde hace cuatro años. Entonces, creo que todo es real y de conocernos bastante bien. Se me cancha ese video.